Las cuentas Twitter seguidoras del golpista boliviano Luis Fernando Camacho y de la autoproclamada Janine Áñez se multiplicaron por 10 en apenas unos días. Casi 70.000 de esos perfiles son recién creados y falsos, con cero o un solo seguidor. Es una gigantesca operación de laboratorio que ha inundado las redes sociales con mensajes como Evo es fraude o No hay golpe de estado en Bolivia. Algo imposible sin la intervención de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. Y de la propia compañía Twitter, cuyos filtros sí son implacables contra los movimientos sociales y gobiernos antagónicos a Washington. Todo un ejército de robots golpistas del que los medios no dirán ni media palabra.